¿Qué es el fracking en la provincia? Bueno, estamos con la campaña para detener el fracking en la provincia, así que venimos, como lo hemos hecho tantos años con la megaminería, a informar a la población respecto al problema que se nos viene encima. Y bueno, básicamente lo que estamos haciendo es juntar firmas, porque el jueves vamos a presentar en la legislatura provincial las firmas que juntamos en toda la provincia, justamente rechazando el ingreso de la fractura hidráulica a nuestro territorio. Y bueno, aparte de eso, por supuesto, informar a la gente que en muchos casos está desprevenida y no sabe ni que ya se está haciendo en Mendoza, ni de qué se trata el fracking. Bueno, al igual que la megaminería, en el caso del fracking, lo que están queriendo es extraer lo poquito que queda. Entonces lo primero que tenemos para decir es, señores, si se les va a caer una idea de cómo van a reemplazar el petróleo, ¿por qué no se les cae ahora y no cuando nos hayan arruinado el agua? Obviamente desconfiamos en la técnica porque ya ha contaminado lugares a lo largo y a lo ancho del mundo, está prohibido en muchos lugares por esta razón y hay muchos lugares contaminados. La misma agencia de cuidado ambiental del gobierno norteamericano tiene informes hablando de la contaminación del fracking en su propio país y bueno, esa es una de las razones. La otra de las razones es que la verdad estamos intentando entender por qué el gobierno está con tanta excitación por promover esta técnica, misma excitación que vimos con la megaminería, misma excitación que tenían los gobernantes sanjuaninos hace 20 años con la megaminería y que ahora vemos cómo veladero contaminó todo, mientras ellos decían no, esto no contamina, esto seguro, esto no contamina, nosotros vamos a controlar, efectivamente como nosotros decíamos no pueden controlar, no lo pueden controlar y contaminaron con cianuro las aguas de San Juan. Lo mismo no queremos que pase acá, ya lo logramos con la megaminería y la ley 772 que nos protege y la idea de lograrlo también con el fracking y estamos presentando y justamente para eso acompañamos las firmas para presentar un proyecto de ley provincial que prohíba esta técnica en Mendoza. Tienen que seguir las páginas de la asamblea o las páginas que están en contra del fracking en Mendoza, pero hay específicas de San Rafael donde vamos posteando toda la actividad, ya hemos hecho una charla con un técnico que vino de Mendoza, vinieron abogados de Buenos Aires, vinieron vecinos de Achen, provincia de Río Negro, a contarnos el desastre que ya hizo el fracking en la Argentina ahí y cómo es incompatible con la agricultura y próximamente lo que vamos a hacer es este mismo martes nos vamos a concentrar acá en el kilómetro cero a partir de las 7 y media para decirle no al fracking en la provincia de Mendoza y justamente apoyar el acampe que se va a estar realizando en Mendoza frente a la legislatura para empujar este proyecto de ley antifracking en la provincia. Asamblea por el agua San Rafael en Facebook y San Rafael Libre de Fracking también es otra de las páginas donde publicamos toda la información. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.